No te preocupes mucho, porque todo es bonito. Pero ponte la gachita, ponla fuera, salga. Pero si tienes que ponerte toda para que salgas tú. ¿Qué es el coche? ¿Has hecho eso? ¿Estaba al lado? Muy burricas, eh, muy ricas. A tu salud. Qué pena, ¿no? A la de todo. Aquí falta de televisión. A la de todo. Yo las he preparado, pero... Yo me llevo el 50%. Yo limpio. Las trae ya a preparar. Qué pena. Luego hay que moverlas y hacerlas, que eso es otro 50%. A ver, ahí, ahí. Esa toma, saca esa toma. Pero luego sacala, ¿no? Eh, que luego vais a salir en YouTube. Además, ha sido el primero. Luego te vamos a ver, eh. Ya verás tú. Luego ya te digo dónde sales. Toma ya. La última toma, ¿eh? Pero eso no se dice. Que se ve que está preparado. Está conmigo y todo. La penúltima. Todo tuyo. ¿Tú? ¿Tú ya has salido? No. ¿Tú ya has salido? ¿Tú ya has salido? ¿Qué recomiende yo estoy? No, déjame decirlo. ¿Tú ya has salido? ¿Qué alquil conmigo y todo? ¿Eh? ¿Lokleaba? 22. ¿En 22? ¿ nominal? ¿Qué alegría? ¿Un v Nacho de la Bota. ¿Qué jumpsque? ¡3 joking! ¿Qué ratón a Bota? Gracias.